bienvenidos todos a este tutorial de un real engine 4 en español para este vídeo estamos trabajando la última versión que es la 4.21.1 han habido cambios significativos por lo cual creo que es prudente hacer un repaso por los aspectos básicos vamos a tardar unas 4 o 5 clases haciendo el repaso antes de entrar de lleno en el trabajo de un videojuego o de una representación tridimensional lo primero que vamos a ver en esta clase es esta barra de herramientas el viewport tools que es el que nos permite hacer la transformación de todo nuestro escenario este es el escenario por defecto que encontramos cuando abrimos un real engine en un nuevo proyecto primero vamos a ver el cuadro de transformación que es el que está compuesto por estos tres botones el primer botón es el botón de traslación si nosotros hacemos clic sobre cualquier elemento en el escenario y después clic en el botón de traslación nos va a permitir mover el objeto a libertad para un lado para el otro para arriba o para abajo adicional si nosotros hacemos clic en el centro donde aparece la esfera nos permite moverlo a libertad sin necesidad de hacer clic en cada uno de los de las flechas o de los ejes a continuación vemos el elemento de rotación el elemento de rotación nos permite hacer girar obviamente el elemento en sus diferentes ejes al igual que el de traslación y el elemento de escala si lo presionamos si mantenemos clic presionado desde el centro y movemos el mouse vamos a poder modificar el tamaño de x elemento también lo podemos hacer si solo queremos aumentar la escala en el eje azul por ejemplo que es el eje z presionamos y desplazamos el mouse también lo podemos hacer con cualquiera de los otros ejes pero si en general queremos conservar la proporción y solo aumentar la escala presionamos en la mitad el siguiente botón es el botón de sistema de coordenadas que está representado por una tierra el icono de un planeta tierra si nosotros hacemos clic en él se va a volver un cuadrado un cubo a grandes rasgos que quiere decir esto hagamos clic sobre un elemento sobre la silla quiere decir que cuando está en el icono del planeta tierra o sea el sistema de coordenadas globales o sea el sistema de coordenadas para todo el escenario para todo lo que está en esta pantalla imaginemos que está repleto este escenario de múltiples elementos quiere decir que nuestra silla está ubicada en esta posición está totalmente derecha como si estuviera paralela a al suelo digámoslo de esta forma pero si nosotros hacemos clic en el planeta en el en el icono nos aparece un cubo que quiere decir que es un sistema de coordenadas local quiere decir que ahora los ejes en los que nosotros podemos desplazar el elemento son los ejes propios y exclusivos de él o sea de la silla observemos que el eje rojo está apuntando hacia la mesa si nosotros hacemos clic en la otra silla el eje rojo estará apuntando también hacia la mesa porque es la ubicación que tiene la silla sin embargo si pasamos al sistema de coordenadas global todos los elementos van a tener el eje rojo mirando pues en este caso hacia la cámara hacia nosotros esto es ya con fines prácticos a la hora de desarrollar proyectos macro con muchísimos elementos por ahora basta sólo con saber qué diferencia hay entre el sistema de coordenadas global y el sistema de coordenadas local indiferente a el sistema que estemos utilizando recomiendo que lo dejemos en el sistema de coordenadas global los siguientes tres botones son los botones de ajuste de cara y de cuadrícula ajuste de cara qué quiere decir vamos a volver con nuestra silla hagamos clic sobre ella y vamos a desplazarla libremente por el escenario podemos ver que la silla puede quedar enterrada en el suelo puede traspasar la otra silla y puede simplemente colocarse donde nosotros no la queramos poner sin embargo si nosotros activamos la opción de surface snapping quiere decir que ahora las superficies se van a superponer ya nuestra silla va a quedar puesta sobre el esta plataforma o si la colocamos sobre la mesa automáticamente se coloca sobre la mesa ahora esta herramienta también tiene la opción de girar a superficie normal qué quiere decir eso vamos a desactivarla por un momento para el ejemplo si seleccionamos la mesa y la giramos como si quedara inclinada como si se hubiera caído y tomamos nuevamente la silla y la trasladamos sobre la mesa ella pues va a tratar de no colisionar pero no va a girar en el ángulo en el que está la mesa para eso usamos permítanme para eso vamos a usar el activar la opción de girar a superficie normal que quiere decir que la silla se va a adaptar ahora a la superficie ahora vamos a dejar todo como estaba en orden para no obtener que hacerlo manualmente podemos seleccionar la mesa seleccionamos la herramienta de rotación y colocamos en el eje x 0 grados para que quede derecha nuevamente el siguiente botón que es el que tiene la forma de cuadrícula justamente es el botón de cuadrícula y cómo funciona si nosotros tenemos x elemento y lo queremos mover y desplazar por el por el entorno lo podemos hacer con relativa libertad pero si nosotros estamos haciendo una cuadrícula organizada por ejemplo no sé las manzanas o la partición de un barrio de un de una parte de la ciudad donde necesitamos que todo quede ortogonal activamos la cuadrícula y los elementos se van a mover haciendo una pausa en este caso cada 10 unidades yo puedo modificar lo que haga una pausa cada 50 unidades para de esa forma poder colocar la hilera de edificios o apartamentos por ejemplo vamos a dejarlo como estaba en 10 unidades o simplemente lo apagamos si queremos movernos con total libertad el siguiente botón es el botón de rotation grid él nos va a permitir modificar las unidades de rotación de nuestros elementos vamos a usar nuevamente nuestra silla seleccionamos el botón de rotación y podemos ver que va rotando cada 10 grados 30 20 10 pero esto se puede modificar desde esta opción ya vemos que por defecto está en 10 grados pero podemos colocarlo por ejemplo a 30 grados entonces todas las rotaciones se harán cada 30 grados también se puede disminuir por ejemplo a 5 grados o definitivamente lo podemos desactivar de esta manera puede rotar a total libertad el siguiente botón es el de scale grid que es el que nos permite escalar las unidades de transformación de nuestros elementos si nosotros seleccionamos un elemento y damos clic en escalar nos damos cuenta de que él se escala de acuerdo en este momento se escala con total libertad no hay una restricción ni una pausa en el porcentaje de escala sin embargo si nosotros lo activamos nos damos cuenta de que queda al 0.25 quiere decir que se escala a 25 al 25 por por ejemplo hacia arriba es un 25 por ciento más grande de lo que era anteriormente o un 25 por ciento más pequeño nosotros modificamos esa unidad por ejemplo al colocar que es un 0.5 por ciento o sea un 50 por ciento más grande vemos que creció al doble en este caso ya crecería cuatro veces más o simplemente a la mitad o podemos desactivarlo como lo tenía por defecto para ajustar el tamaño de los elementos o la escala al gusto de cada quien finalmente pero no menos importante tenemos el botón que ajusta la velocidad de nuestra cámara por defecto está en tres unidades es la velocidad con la que nos podemos desplazar por el entorno nos desplazamos como si fuera un videojuego con w a s y d con la letra q nos agachamos y con la letra e pues nos elevamos si nosotros modificamos la velocidad como es de esperarse a digamos a seis puntos nos vamos a mover casi hasta el punto de perder el control del escenario yo recomiendo dejarlo en dos o en tres unidades